¡Suscríbete! Al besar tus labios un sueño despertaba Esos labios rojos, esa linda mirada ¿Y a poco me robaba? ¿Y a poco me robaba? Ejodidiza mi alma Esa muerte en vida mi corazón te llevaba Te tomaba los recuerdos de mi todo borraste Tú me cantibaste, tú me cantibaste Y lo tuve que está Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar ¿Dónde estás? Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar ¿Dónde estás? Eres la persona que yo quiero de verdad Música Al besar tus labios un sueño despertaba Esos labios rojos, esa linda mirada ¿Y a poco me robaba? ¿Y a poco me robaba? Ejodidiza mi alma Esa muerte en vida mi corazón te llevaba Te tomaba los recuerdos de mi todo borraste Tú me cantibaste, tú me cantibaste Dime dónde estás Dime dónde estás Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Tú, dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Tú, dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Tú, dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Dime dónde estás Que te ando buscando pa' poderte conquistar Dime dónde estás Eres la persona que yo quiero de verdad Tócale, tócale, tócale Música